Música 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 ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Kurze Trinkpause Ganz kurz kurz sammeln wenn ihr wollt was trinken genau schweiß abtupfen wenn ihr es nötig habt ok wir machen weiter wir machen weiter gut shortcut hmm im nou mami muere eso 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 ¡Gracias! 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 Oye, que lo cree... Se es mal, Universal La tienda ha que ver Mr. Photo nos va a muertar ¡Súbelo, súbelo, súbelo, súbelo! Un día te venan, un lófano la conocí, le pregunté vamos de paz y me dijo sí. Como la que más me interesa, te pongo buscando, para que quiero, si quieres grande no se mamo. Date conmigo tu alma, mi norma, que te pinta, me pinta un montón, para que todo te cambia con nada, por esa delicia le vencí, le veo un padre y a metarlo ahora. Vamos a meterle duro desde por fuera. Vamos a meterle duro desde por fuera. Como te fixo cadera,, con la fe, mi destino, cance, con el page, opinan de, vamos asegurfurna y en la pena. Me tomerOSTó mi arena, ganan contigo yo lo quiero conmigo, conmigo, tu lo queremos conmigo. 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 1 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1 2, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!